Estas tortitas, estas... Estamos en una visita de obra del Plan Parcial 4, Puerta de Fuenlabrada, uno de los principales desarrollos urbanísticos que en este momento tiene la Comunidad de Madrid en marcha. Este plan parcial tiene un 86% de vivienda pública y seguramente es uno de los desarrollos urbanísticos que cuenta con un porcentaje mayor de vivienda pública en toda España. Me acompaña el presidente de la Junta de Compensación del Plan Parcial 4 y uno de los responsables de Vintia, la empresa constructora que contrató a la Junta de Compensación y que la verdad es que estamos haciendo un excelente trabajo todos juntos. Esto es un ejemplo de colaboración público-privada en el que se anteponen los intereses de los ciudadanos para poder desarrollar un nuevo espacio urbano en el que, como decía, hay mucha vivienda pública y donde además se está construyendo con las mejores calidades, con carril bici, donde se va a ejecutar una pasarela también peatonal y con carril bici para poder comunicar este barrio con Ciudad del Automóvil y que va a contar con un montón de servicios. Es un área muy céntrica de la ciudad, con metro cerca y que en pocos meses se van a poder ver terminadas las obras y donde ya los propios promotores urbanísticos van a poder solicitar licencias de obra para comenzar la construcción de viviendas lo antes posible. Al Ayuntamiento le corresponden tres parcelas enteras y un trozo de una cuarta. Son más de 350 viviendas. Nuestra intención es pasarle esas parcelas a la empresa municipal del suelo y que la empresa haga un desarrollo de esas parcelas, construyendo viviendas y vendiendo una parte y alquilando otras. Tenemos intención de que una parte de esas viviendas, todavía por definir, sean en alquiler. También hemos tenido ya la autorización de la Tesorería General de la Seguridad Social para finalizar el bulevar de la avenida de Fuenlabrada que va a permitir también tener dos nuevas rotondas de acceso al Hospital Severo Ochoa.